Y bueno, hoy estamos compartiendo con los jóvenes de Freedom el cumpleaños de Tom y la bendición por Tomás Y estamos acá todos juntos Estoy con Roxana, Pablo, Fabián, Lucas, Brian, Florencia, Jocelyn, Marisa, Alejandra, el Pastor Pablo y Brenda Federico, Valeria, Franco, Roxana, Liliana, Erika Erika que siempre está ahí poniéndole bocado Estoy con Diana, con Facundo Bueno, pasamos un buen rato entre amigos y hermanos fetejando el cumpleaños de Tom y así que acá estamos, divirtiéndonos Feliz cumpleaños de Tom y te queremos mucho Estamos todos re... bueno, yo no, pero tan enviciado con el juego de sacar el osito ¿Cómo se llama el juego hoy? ¿Cómo se llama este juego? Máquina de Osos Máquina de Osos No sacamos nada, pero bueno ¡Con la cola! ¡Con la cola! ¡Con la cola! ¿Qué te pareció todo esto, lo de la maquinita de juego? Me parece que es un espíritu de juego que van dando vueltas por la terraza de mayo Después de media hora, después de una hora, dos horas, Fabi sigue intentando Bueno, seguí por vencido ¡No sacame de teaching! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el guión Jesús? ¡Vamos!